Ciudad de México He decido no tener dos sueldos o dos prestaciones, porque una es una pensión, y a partir del día 15 que recibo mi primer sueldo será donado a casa hogar para niños con discapacidad en Querétaro, aseguró la funcionaria federal. El salario como titular de la Secretaría de Gobernación será de poco más de 107.000 pesos, mismo que ingresará a su patrimonio y posteriormente se entregará la donación mediante una transferencia hacia la casa hogar que recibirá los recursos. Sánchez Cordero dijo que su compromiso es con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque está convencida del proyecto de nación propuesto para los mexicanos. Las declaraciones se realizaron durante una visita a las instalaciones de la estación migratoria en Iztapalapa, que está a cargo del Instituto Nacional de Migración, INM, en donde la funcionaria federal externó que no le agradaron las condiciones en que se encuentran las personas que se encuentran internadas en este lugar. En este punto, Sánchez Cordero adelantó que la política migratoria mexicana cambiará para dar un mejor trato a los migrantes y como consecuencia sean mejor tratados como personas con derechos plenos en las estaciones migratorias dentro de Sus comentarios, se refirió al programa Navidad en tu casa, que busca reducir los tiempos para los trámites de los extranjeros que quieran volver a sus lugares de origen y en su caso pedir asilo. Mencionó que mantendrá su visita sorpresa a las instalaciones migratorias para conocer las reales condiciones que viven las personas en las instalaciones de INM. Punto. En esta nota, Olga Sánchez Cordero Andrés Manuel López Obrador. ¡Suscríbete!